Otra herramienta muy útil del Eastplan Telematics para optimizar su flota es la sección de alertas. Le proporciona datos como los excesos de duración en los desplazamientos, de velocidad, de kilómetros y del tiempo que los vehículos han estado parados con el motor en marcha. Así usted puede ajustar las deficiencias en las rutas y la movilidad de su flota. Para saber los trayectos que duran demasiado tiempo, seleccione la flota, el periodo a analizar y establezca un límite de duración del desplazamiento, por ejemplo, dos horas. La plataforma le muestra el número de recorridos de cada vehículo que ha superado ese límite de horas y el tiempo que duró el viaje más largo en esas fechas. Estableciendo un límite de kilómetros hora, puede hacer lo mismo con los trayectos con excesiva velocidad. Siga el mismo proceso, indicando esta vez un número determinado de kilómetros, para saber los vehículos que han superado el límite que usted ha establecido y cuántas veces lo han hecho. La plataforma le muestra también el trayecto más largo. Seleccionando Flota y periodo en Tiempo de parada, usted podrá saber el número de paradas con el motor en marcha que han realizado los vehículos, el tiempo y el porcentaje respecto al tiempo en marcha. Puede ver estos datos por matrícula o por día de la semana. Todos estos datos son descargables en distintos formatos. Con Leasplan Telematics, ajuste al máximo la movilidad de su flota. ¡Gracias!